Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Les hablo sonigo, Ángel de mi Vida, transmitiéndoles precisamente, bueno, pues ahora desde la Biblioteca José Vasconcelos, aquí en lo que es la zona prácticamente central de la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde nos tocó precisamente, bueno, pues ya acudir, precisamente, bueno, pues a vacunarnos. Y bueno, pues la verdad es que hoy fue una experiencia bastante curiosa. Les voy a comentar rápidamente por qué. La verdad es que yo llegué tarde, o al menos yo pensaba que el servicio era hasta las 4 de la tarde y llego precisamente, bueno, pues casi, casi barriéndome hasta al 10 para las 4 y no me dejaron pasar porque resulta que hasta las 3 y media estaban dejando precisamente, bueno, pues pasar para vacunarse. Y bueno, pues estaba lloviendo, estaba lloviendo un poco fuerte y me quedé esperando que pasara la lluvia. De repente una persona muy gentil, que estaba precisamente, bueno, pues en la entrada, en los accesos, pues que fue con quien había yo platicado, pues salió conmigo, ¿no? Y ya me fue a buscar, ya me comentó precisamente que, bueno, pues si quería vacunarme, que pasara, ¿no? La verdad me sorprendió mucho porque, bueno, pues ya la verdad es que yo ya estaba esperando que pasara la lluvia para ya retirarme. Y pues que me habla. Y resulta que juntaron a 10 personas y, bueno, pues fuimos como que los últimos. Y la verdad es que estaba yo un poco nervioso. Yo dije, ¿no será que nos están usando, pues quizá como conejillo de indias o algo por el estilo? Se me hizo muy raro, ¿no? Que al final salieran a hablarnos y hacer un grupo de 10 personas. Pero bueno, pues ya entrando platicé con otros trabajadores más aquí adentro ya de gobierno. Y bueno, pues me estaban platicando que no, lo que pasa es que sobraron. Y bueno, pues me dijeron que tienen que cumplir siempre con un cierto número. Entonces, bueno, pues por eso nos permitieron. Y ya pasamos y como pueden ver, pues prácticamente ya vacío. Estoy vacío ya. Porque ya me pusieron la vacuna. Eso lo celebro mucho. Me da mucho gusto. Un poco de nervios, la verdad es que también. No lo niego. Pero bueno, pues ya me pusieron la vacuna. Y bueno, pues ahora nos dejan aquí como siempre. Ustedes lo saben quienes ya han pasado por esto. Que bueno, pues también te dejan en observación un rato, ¿no? Yo esperé, bueno, pues a que las 10 personas que me vinieron acompañando, pues ya se retiraran. Y bueno, pues para poder hacer este pequeño video. Estamos aquí, como pueden ver. Esta es la famosa biblioteca con Sebas con celos. Que esta le inauguró Vicente Fox. Y bueno, pues fue muy curiosa porque solamente se llenó o estaba llena de folletos, de panfletos, de directorios. Y bueno, pues fue prácticamente otra burla, otra burla más hacia el gobierno de este presidente. Y bueno, pues aquí ya la pude conocer. Y la verdad es que un lugar muy bonito, pero sí es verdad. La verdad es que se necesita, bueno, pues mayor atención a esta biblioteca. Pero bueno, pues en este caso sirvió precisamente como un centro de vacunación. Y bueno, pues ya también me tocó a mí, señores. Esa era la, precisamente, bueno, pues la intención de poderles saludar. De saber, informarles que ya cumplí precisamente, bueno, pues con nuestra labor. Con nuestra obligación civil, moral. Precisamente, bueno, pues de acudir en tiempo y forma que nos toca. A lo mejor no tanto en tiempo, pero miren ustedes, bueno, pues Ángel tiene Ángel. Y al final de cuentas, pues sí pudimos, sí pudimos cumplir nuestro cometido de poder pasar, precisamente, bueno, pues a vacunarnos, señores. Ya nos vamos, ahora sí ya nos vamos. Aunque la lluvia todavía sigue allá afuera, pero bueno, nosotros ya, ya nos vamos. Y vamos a ver, ojalá, ojalá que mañana nos sentamos bien. Para poder seguir transmitiéndoles a todos y a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, cuídense mucho. Gracias, gracias por su tiempo. Y bueno, pues solamente saludarles y bueno, pues desde, ahora desde la Biblioteca José Vasconcelos. Aquí muy cerquita de lo que es el tren suburbano de Buenavista. O el famosísimo tren de hace muchos años, la estación del tren Buenavista, ¿no? Cuando todavía, bueno, pues se servía esta línea, servía esta línea de, estas líneas de ferrocarriles. Nos vamos, señores, cuídense mucho, cuídense mucho. Les agradezco mucho, bueno, pues estos, estos minutitos. Como les comento, vamos a ver cómo nos sentimos y aquí seguiremos. Se despide su amigo, ángel de mi vida, MX. Bueno, pues ya, vacunado. Cambio y fuera.